No me lleves así, por favor. Mira los señores disfrazados, de antiguos. ¿Dónde? Allí más adelante. No veo. ¿Por qué está ahí mío? No, pues espera que estoy grabando, hija. Mira, ahí están. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Están ahí? ¿Lo ves? Sí, pero me gusta indio. Míralo, ¿ves? Sí, pero me gusta indio. Míralo, ¿ves? Sí. Míralo, ¿ves? Vale. Mira, mira, mira. Mira. Mira, mira, mira. Mira. ¿Ves que me amó la orquesta? Vale. Espera, espera, espera. Espera. Tranquila. Espera un poco ahora. Me llamo la mamá, que hay mucha gente aquí. Vale. Mira, mira, yo tengo que olvidar la comida. No, no. No. No, no. No, no. No. No.